Y me dio como, le dije, y le dije, y a los buques, y toda la mía estaba rojando, y me pidió el suero. ¿Te pidió el suero? Y fue la vestida. La bañé, Héctor. La bañé. Ese mismo día. Ese día mismo la bañé, le cambié de pañales. Y aquí tú también cambió. Y aquí tú también cambié de pañales. Y aquí tú. Ah, sí, tú, la cajita. No, 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 no. ¿Qué no? ¿Y le cayó? O sea, no, estuvo en el lado de este puente. Ah, ¿me dio este en el otro? Sí, sí. Ah, ¿se despegó? Sí. Pero si están todos los pedazos ahí, ¿no? ¿Se puede volver a pegar? Sí. ¿Qué, Héctor? ¿Qué onda? ¿Y esta? Es para ti. Ah, siempre. Ahí tengo pintura roja en la casa, la voy a pintar, a ver cómo se ve. Ya la voy a apretar, la voy a apretar, ¿verdad? No, 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 ya la voy a pintar. Yo la voy a apretar. ¿Apretar? Apretar. Oye, ¿y esta es con la que sale sin cubierta? ¿Dónde estás? Para que no te lo conozcamos. ¿Eh? ¿Dónde? A ver. ¿Y te queda? Oh, está bonito. ¿Qué número es? Atrás dice, mira. En la etiqueta dice, treinta y qué por treinta y qué. Yo sé leer. No sé leer, José. No sé leer. ¿Este es? ¿Ello hay? Oh, no, sí. Treinta y uno por... Ay, perdón. ¿Ese me queda? Sí te queda, pues, a ver si lo rellenas. Porque estás muy... No te lo cambio. No te lo cambio. No, Mónica. Patricia Alvarado. No te ando yendo, hija. Mónica. ¿A qué te vas a la calle? Mónica. Te estás bien deshac... ¡Cállate, José! ¿Qué quieres? Te estás deshaciendo todas tus cositas, mija, y... Sí. Y no estás teniendo nada, hijo. De todas tus cosas que te gustan, te estás deshaciendo y... Pues, ¿qué sí estás haciendo? No te hagas de nada de tus cosas, ni de tu ropa, ni de tus cosas. Al contrario. Está para que tener más y más todos los días. Lo que no tuviste antes, para que lo tengas ahora y estés tranquila, contenta y todo. Ay, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Eh? ¿Para qué quieres tanto dinero? Anda, ¿nos vas a invitar a comer o qué? ¿Pero cuál dinero? Pues, no sé, pues, mira, de las cosas que vendes, pues. No te quedes sin nada. Acuerda que todas estas cosas son tuyas. Puedes hacer con ellas lo que quieras. Sí, de tus cosas. Puedes hacer con tus cosas lo que quieras, pero, pues, no te quedes sin nada. Toma esto como un trabajo, por ejemplo.